Compro minutos para pensar, compro minutos para crear Una estrategia pa' conquistarte Ya te advertí que no hay marcha atrás Y te repito no llames más Te lo advertí que te costará Compro minutos para saber, para saber si vas a volver Compro minutos para convencerte Que te estare un o no busques más Déjame sola, no quiero hablar Hazme el favor en contestarme Mami, 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 sé que no es lo mismo Mami, 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 déjale el egoímo Esto no puede acabar, dime que regresarás Ah, 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 acéptalo No, 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 solo lo fui yo Esto fue cosa de dos Fuimos culpables tú y yo Fueron muchos recuerdos Recorriendo mi cuerpo Olvidar es muy lento Fueron, fueron muchos recuerdos Recorriendo tu cuerpo Olvidar es muy lento Pasa y pasa el tiempo Y no te resignas Yo no sé qué hacer Pa' que tú me dejes de querer Te soy sincero, tengo mucho miedo No sé si pueda soportar la espera Te soy honesto, yo te quiero Pero otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Fueron, mami, 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 sé que no es lo mismo Mami, 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 déjale el egoímo Esto no puede acabar Dime que regresarás Ah, 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 acéptalo No, 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 solo lo fui yo Esto fue cosa de dos Fuimos culpables tú y yo Este amor ya es historia como la Macarena Ya no eres dueño del panty de esta morena Justin Bieber Para ti ya no hay Selena Te sacudo porque tiene arena Y como dice Rica Arena Cuando el amor está dañado Es mejor cambiarlo Pa' que carajo repararlo Yo me movíro pa' atrás Voy al cementerio a enterrarlo Pero eso es si este culo Tú no vas a poder superarlo Fueron muchos recuerdos Recorriendo tu cuerpo Olvidar es muy lento Compro minutos pa' aventurar Compro minutos pa' saciar Mis travesuras en tu cintura Compro minutos pa'l desamor Pa' los dolores del corazón Y más minutos pa' no desearte Mami, 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 sé que no es lo mismo Mami, 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 déjale el egoísmo Esto no puede acabar Dime que regresarás A, 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 acéptalo No, 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 solo el abuelo Esto fue cosa de dos Fuimos culpables tu y yo Tando baute, mami, 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 cantándole, mami, mami, mami Yo soy Farina, mami, 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 canela fina, mami, 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 bye, bye